¡Vamos a I-Harking! ¡El Aguente! Bueno amigos, ¿y qué les parece si vamos a ver ahora a Veralux? Que es un dueto mexicano Bueno, una de las características Ellos compusieron el himno de Greenpeace Es un grupo de música electro Muy bonito Que sobre todo se dan a conocer por canciones Muy de amor De cosas compositivas Y sobre todo Vamos a ver esta entrevista que le hicimos Para el periódico Noticiero Y para Canal 22, vamos a verlos Hola, ¿qué tal amigos del periódico Noticiero Y de Canal 22? Nos encontramos platicando con el grupo Hola, somos Veralux ¿Cómo están amigos del Noticiero? Hola, oye, ¿originarios de dónde son? Somos de De la Ciudad de México Oye, ¿y cuánto tiempo Tienen de trayectoria ustedes? Platíquenos un poco más de ustedes Claro Pues mira, ya tenemos desde el 2000 Ay, ya no me acuerdo 2014 Desde el 2014 Este Pues ya tenemos un rato tocando El grupo pues ha sufrido como varias evoluciones Bueno, no ha sufrido Creo que le han gustado al grupo las evoluciones Este Estuvimos tocando mucho tiempo rock Nos enfocamos más en el rock Y poco a poco fuimos evolucionando Siempre tuvimos como mucha influencia De música electrónica Y este Hasta que nos convertimos ya completamente En electropop Nos hicimos un poco más poperos Y este Es lo que estamos tocando ahorita Electropop EDM A veces un poquito de house Un poquito de De todos los géneros electrónicos Sí, vi que esa vez Electrónico tenían por ahí Sí, sí, sí Totalmente Oye, platíquenos Ustedes ¿Hace cuánto hicieron el himno del Greenpeace A nivel internacional? Por ahí nos enteramos que Son los que creadores del tema O que interpretan el tema del Greenpeace Así es Pues sí Nosotros somos los creadores y productores Del himno de Greenpeace México Y esto fue en noviembre del año pasado Justo pues sellamos en pandemia Bueno, seguimos, ¿no? Pero estábamos en, ya sabes, ¿no? En un momento complicado todavía Donde no, todavía no habían abierto varias cosas Y se hizo esta alianza con Greenpeace Y fue algo realmente muy bonito Porque también pudieron participar otros artistas Y el componerlo fue algo Pues una experiencia muy, muy, muy linda Porque al final Pues digamos que es como música con causa, ¿no? Y no nada más tu música Tiene una finalidad Sino que también tiene un propósito De poder, pues no sé Llegar con un mensaje mucho más lejos, ¿no? Sí ¿Ustedes fueron ganadores de algún concurso Para hacer la canción? ¿O cómo estuvo que hicieron el tema? No, este, simplemente Nos contactamos Una persona que conocía a gente de Greenpeace Nos dijo, oigan, este Greenpeace está queriendo hacer cosas Más con notistas, con música, todo Este, nos los presentó Conocimos a Gustavo Ampugnani Que es el director de Greenpeace México Y este, estuvimos platicando Hicimos, este, muy buen click Y pues salió la idea Originalmente ellos tenían Este, la idea de hacer solo un concierto Que, que, que sí se hizo El año pasado Este, se hizo un concierto Que se llamó Greenfest Y, este, ellos tenían esa idea Y a nosotros en nuestro club le dijimos Oye, ¿por qué no hacemos un himno? Estaría padrísimo Que Greenpeace tuviera un tema Como, como oficial Y este, les gustó muchísimo la idea Y entonces terminamos haciendo el himno Participamos en el, en este festival Que, que hicieron a finales de año Y ahí presentamos también el himno Eso es Oye, y en esos ocho años Que tienen de trayectoria Eh, ¿cuántos discos han grabado? O han grabado de, eh, puros, eh, sencillos Bueno, no, o sea, tenemos sencillos Y también discos completos Son tres, ¿no? Tenemos tres discos Sí, tenemos, eh Habíamos sacado dos discos Cuando nuestra música era Con un poco más rock Y, eh, luego sacamos un tercer disco Que se llamó Remixes Que justo tomamos varios de los temas De, de esos primeros dos discos Y los hicimos ya en, en estilo Mucho más electrónico Y ya a partir de ahí Hemos estado sacando puros sencillos Justo ahorita Estamos ya empezando a trabajar Y ya tenemos el plan De, de sacar un nuevo EP Vamos a hacer un EP Este, y ya nos vamos a ir O va a tener un, un, una línea Un poco más house Este, este nuevo EP Eso es Oye, y también sabemos que Aparte de México Han visitado otros países, ¿no? Platícanos un poco más, ¿no? Claro que sí Bueno, pues, eh Un poquito antes de la pandemia Tuvimos la oportunidad De ir al Pride de Madrid Fue también una experiencia increíble Y este año Arrancamos, eh, pues Con una, una excelente Eh, noticia Porque fuimos nominados A los America Global Awards En Houston Y, eh, estuvimos por allá Hace poco Y, pues, ganamos el premio Ganamos la nominación ¿Cuál premio fue? America Global Awards Eh, por, eh, mejor música Electropop Ah, muy bien Oye, y de los, eh, de los Aquí de los estados de la República Donde más trabajan Eh, ¿cuáles son? Vamos mucho a Guadalajara Por ejemplo Vamos mucho a Puebla Eh, vamos a Morelos A Cuernavaca Específicamente Este Este Hemos estado en Hidalgo también Hidalgo Hidalgo vamos también seguido Veracruz Hay varios, ¿no? Sí Principalmente es donde más hemos, este Tenido presentaciones Yo creo que entre Guadalajara Hidalgo y Puebla Yo creo que es donde más, este Presentaciones hemos tenido Y México, obviamente Eh, ¿cuál tema le recomendarían a ustedes Que, que viéramos? Guau, pues yo creo que Definitivamente, bueno En mi caso yo creo que Call Me Back Es, es una canción Que, que fue precisamente La que nos Llevó de alguna manera A los América Global Awards Eh, obviamente el himno a Greenpeace Porque El video es muy lindo, ¿no? Esa colaboración con Greenpeace Es algo padrísimo Justo, pues en favor De nuestra tierra, ¿no? Todos vivimos aquí Y la verdad creo que Creo que es Es un video Sí, sí, yo creo que Que, que Este El himno de Greenpeace Es, este Una muy buena Sugerencia Porque al final de cuentas Habla de un tema Que a todo mundo nos importa Y a todo mundo nos conciende Y yo también les recomendaría Historias de la noche Por si se sienten Con ganas de salir Divertirse en la noche Bailar un poco Y algo más Este, historias de la noche También se los recomendaría Muy pronto, muy pronto Vamos a tener Como lo decía Y vamos a tener A esos negocios locales Y es padrísimo Que, pues tu música Gracias y espero Y espero no sea La última vez Que estemos platicando Claro que no Por supuesto que no Hasta luego Bye 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 Bueno y después de haber visto La entrevista que le hicimos A ver a Luz ¿Qué les parece? Y vamos a ver Este videoclip Que grabaron Que se llama Un beso eléctrico Vamos a ver ¿Qué les parece? No puedo Hablar más del pasado Just let it go And show me how you falló El tiempo pasó Y no podremos reparar I'm just waiting for Another way to stand up No tengas miedo Lo que yo estoy buscando It's out of danger Y poder resucitarnos It's very easy to see However you're not with me Tenerte lejos de aquí Let's meet Cicatis No creo en cuentos Ni sueños de acogón Ni en nada que pudiera romper mi corazón So, 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 I'll never wait for Deny and break my soul Porque yo, so, lo, que me es eléctrico Que me arranque el corazón Porque yo, so, lo, que me es eléctrico Espero No me hayas olvidar Dejen en el suelo Lo que me hayas empeñado El tiempo borrón Todo mi amecerá I'm just waiting for Another way to stand up No tengas miedo Lo que yo estoy buscando It's out of danger Y poder resucitarnos It's very easy to see However you're not with me I never came back to sleep You're the only one that makes me feel No creo en cuentos Ni sueños de acogón Ni en nada que pudiera romper mi corazón So, so, so I'll never wait for Deny and break my soul Porque yo, so, lo, que me es eléctrico Que me arranque el corazón Yo, so, lo, que me es eléctrico Yo solo quiero Un beso eléctrico No creo en cuentos Ni sueños de acogón Ni en nada que pudiera romper mi corazón So, so, so I'll never wait for Deny and break my soul Porque yo, so, lo Quiero un beso eléctrico Que me arranque el corazón Que yo pierda la razón Como un eléctrico Porque yo, so, lo Quiero un beso eléctrico Bueno amigos, estoy enfrente de lo que es Palacio de Gobierno Dicen que el color pepperoni Pero déjenme decirles que pues así se les pegó la lojera aquí en Colima Y ahora vamos a verle una nota Sobre los compositores colimenses Ya tienen programa radio en la conexión 98.1 de FM Aquí en Villa de Álvarez Este programa se hace posible gracias al Instituto Colimense de la Radio y la Televisión Ahí se apoya al talento local Y a todos los compositores que quieran dar a conocer sus obras Vamos a ver una emisión La primera que fue en vivo Y sobre todo el saludo para nuestro amigo Alberto Díaz De República Dominicana Que tiene su grupo Sensación Así que vamos a ver el saludo que mandó Y sobre todo Que es otro gran compositor Cantautor Porque también canta sus temas Vamos a verlo Ah y también un saludo muy especial A nuestro amigo Alberto Díaz Que desde República Dominicana Ya está al pendiente de ese programa Él es también cantautor Tiene su grupo Sensación Y sobre todo Él tiene un programa de televisión Que se llama El Bombazo de los Viernes Así que un saludo para él Y próximamente por ahí vamos a tener algún tema De él Y qué te parece Y vamos a escuchar el saludo Que desde República Dominicana Mando por Conexión Hola amigos Un saludo muy especial Desde la República Dominicana Soy Alberto Díaz Soy Alberto Díaz Del grupo Sensación Y quiero mandarles saludo A todos los amigos Locutores y productores De la estación 98.1 Conexión FM En Villa Álvarez Los quiero saludar A todos Y a los compositores De Colima Por su programa Inspiración Colimenses Así que Colimenses Así que Saludo para ustedes Y gracias por el apoyo Que nos dan A través de su programa Y de la estación Que dirigen Alberto Díaz Y Grupo Sensación Gracias por el apoyo Y por difundir mi música Allá en México Un saludo muy especial De todo el equipo De acá De Alberto Díaz Y Grupo Sensación Feliz y contento De conocer Y saludo También Mario Alberto Gaitán Jiménez Órale Órale Muy bien Muy bien Un saludo A los amigos Allá de la República Dominicana Sí Sobre todo Te digo que En su programa Este es El bombazo De los viernes Él también Promueve Muchos Los talentos Amigos No se despeguen Soy Mario Alberto Gaitán Transmitiendo Desde el Jardín Libertad Aquí en Colima Hola hola amigos Del Canal 22 Nosotros del grupo H Bahía Mandamos muchos besos En la boca Para ustedes ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Ángeles Azules Les invitamos A que sigan oyendo El Argüente Queridos amigos De Canal 22 Soy Amanda Miguel Y les mando Un cariñoso saludo